El que tiene moto nueva, celular que siempre suena Hoy me salió algo particular en TikTok, quiero que pongan todos que piensan que me salió Porque yo creo que no le va a pegar absolutamente nadie, y que fue algo que captó completamente mi atención, boludo Quiero que pongan en el chat, culo, todo, armonipito, culo, culado, todo eso, pero no, 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 pongan otras cosas Pasemos el chiste básico, vamos más allá Lavado de auto, mirá, construcción de Minecraft, ahí me gusta, ¿eh? Cómo desarmar una bici, güey, bueno, va por ahí, ¿viste? Va por ese lado, cómo hacer un beat, el dipi laburando Me salió un TikTok de gente que toca campanas Pará, 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 y ustedes van a decir, ¿eh? ¿viste las campanas de la iglesia? Y vos decís, ¿pero por qué te llamó atención? ¡Sí lo vi! Dice uno, capaz que varios lo vieron De gente que toca las campanas de la iglesia, y vos pensás como, bueno, ¿qué tiene de especial? Se los voy a mostrar, no, no, no es que me dio miedo, pero sí me, me incomodó en cierto punto, miren esto Creo que el primero que me salió fue este ¿Ustedes entienden esto? Ojo porque, Toby Mayweider, Tom Holland, unos pelotudos bárbaros, miren lo que es esto O sea, ustedes entienden que esto es un edificio altísimo, porque lo, lo más alto que hay en una iglesia es la campana Ustedes piensen que esto pesa una banda, pero las campanas pesan muchísimo Tres cifras de kilos Pero, mirá, hice un señor grande, y mirá lo que hace Y se va, se va hasta allá Esto está suspendido en la altura, o sea, vos cuando ves ese cielo, vos ya sabés que esto está altísimo Imagínate, y acá quedó la parte pesada O sea, todo el panorama, si ese señor se caía para allá, o si esto se sigue girando Es desfavorable, porque esto te puede pegar básicamente en la cabeza cuando estás cayendo Quedás colgado y sigues girando Es boludo, te morís Creo que en Coco pasaba que la leyenda de un chabón que se moría aplastado por una campana Pero no tiene un arnés, nada Y salen, corte de traición, porque la gente los ve desde afuera Y ve cómo la gente camina por las campanas Me mandan de todo Porque mientras el señor casi está arriesgando su vida Estos están tirando del cordeloma Y ya está Y uno puso, contaminación acústica en su máxima expresión Pero hermano, soy un campán La contaminación acústica creo que tiene que ver, no con contaminar el ambiente Sino con que te puede hacer mal los oídos Y bueno, pero bueno, tipo, obvio, obvio Y acá se ve que explican Corte, cuando vos vas, te hacen como un tour Ahora digo, esta cosa que pesa muchísimo Todo este video, ¿no les da una sensación de que eso se va a caer en cualquier momento? ¿No es como muy ventilador de escuela, boludo? Miren este video, ¿no les da sensación de que eso se puede caer y que puede matar a alguien constantemente? Boludo, está agarrado de un solo cosito que gira Y esto pesa una banda No sé si ustedes tienen noción de cuánto pesa Nada, Nacho, eso no se cae Claro, es que no, no se debe caer Pero muchos decían que si el yugo está muy desgastado Ahí como que lo cambian y algo ¿Cómo sabes? Esto tiene años, claramente, sí Y es todo un arte, boludo Es todo un arte, boludo Yo creo que por lo que pasa No sale volando Sino que se cae para abajo, nada más Mientras no pases por abajo, ya fue Pero creo que si gira en su propia rotación Así tan zarpado Esto creo que le hace contrapeso Tipo, esto gira porque esto es más pesado que esto Entonces de alguna forma Va, no sé si es más pesado Debe estar justo bastante equilibrado Yo creo que sale volando Tipo, si puede girar así Puede salir un toque volando, ¿no? Digo que Hasta allá Y el momento en el que lo tenés que frenar Y esto tiene que volver hacia vos No sé porque me da Me da como miedo, boludo ¡Pum! Te pega ahí en la cara, boludo La posición que habéis visto La que hemos intentado sacar abajo tres veces Lo que pasa es que la compañera no la podía agarrar Viste, boludo La está re descansando la compañera Y dice Pasa que tres veces intentamos Pasa que la compañera no me No me la supo agarrar Mirá ¿Para qué tenemos mujeres, boludo? En esta posición la campana se queda boca abajo Se le llama pino porque la cabeza de la campana queda hacia abajo Hacia abajo Y tienen que hacer sí o sí el salto que hizo el señor Para Sarto Plum Ahí va Y ustedes dirán ¿Cómo llegaste a videos de campanas? ¿Y por qué te pareció interesante? No me pregunten Acá hacemos contenido de saltar campana, boludo Mirá cómo sale Yo siento que esto Si yo me paro ahí Esto se cae No hay chance que no se caiga Campaneros de uretra Bueno, bueno, bueno Y lo que decían es que no se protegen los oídos Y básicamente te rompe todo No, no, no Estos señores están construidos diferentes These motherfuckers are real different Y mirá, mirá Mirá esa toma de dron, boludo ¿Y cómo queda ahí asomado, boludo? Yo me cago de miedo, boludo Y para mí que haya tanto ruido en ese lugar Ahí te da esta inestabilidad para mí Ay, el cordado no te dan sobrio, boludo No tienen oído No, es que no deben tener oído Deben ser absolutamente sordos A mí me pone nervioso el ruido ese Es que sí Es medio como alarmante Y bueno Hay algunos pueblos que cada hora Tocan la campana Hay algunos solamente para anunciar que hay misa Acá tocan la campana Pero es algo de esas cosas En las que uno no se pone a prestar atención Tipo que es una cosa de hierro Que hace ruido Para que la gente vaya a la misa Pero es absolutamente simbólico Porque podete fijar en el reloj Esta es muy aguda, boludo El sonido Mirá, mirá este Mirá, mirá, mirá Mirá este nene Mirá Este nene tomó la sopa Este nene se culea Absolutamente todas las personas Que están acá Este nene debe levantar 300 en peso muerto Debe hacer crossfit ¿Y ya está, no? Sí Mirá la habilidad que tiene el nene Y le dice Y ya está, ¿no? Y la madre le dice Sí No sé por qué me da miedo Me da una fobia rara esto Corte como que Yo pienso Imaginate que se te suelta la cuerda Y en mi mente eso implica un miedo Pero no pasa nada Si se te suelta la cuerda Pero yo siento que cuando haces así Y algo pesado Estás girando arriba constantemente Yo siento que si vos soltás la cuerda Va a pasar algo Y no va a pasar nada Para mí debe ser que sea algo pesado Que está suspendido en algo tan Tan chiquito Capaz soy Venom, boludo Capaz soy Venom Por eso le tengo miedo No, este nene es el El campanero Perfecto, boludo Paco, capaz Le dicen Y acá En los comentarios decían Que se escuchó un pedo, boludo No sé si es un pedo Pero escuchen esto ¿Vieron eso? Eso para mí es un sonido De una aplicación No es algo Juan José Campanella Le dicen Y mirá como arrancan las skills, boludo Porque acá están las verdaderas skills Cuando tiene que empezar a cazarlo Ahí en ese coso Yo siento que eso te levanta la mierda Y que me voy a pegar un campanazo Cuando suba Plum Acá en el medio de la jeta, boludo Y mirá, mirá, mirá Mirá la que tira Mirá la que tira A tu casa Town Holland A tu casa Mirá Mirá si no tiene dominio el pendejo ¿Ya? Dice como Como que no quiere la cosa Dice ¿Yota? ¿Esto era? Es Spider-Man Este nene es Spider-Man Bueno, eh Por ejemplo Cuando hacen esto Yo pensé que lo estaban esquivando Y yo dije No, boludo Son literalmente Nicolino Loche, boludo Boludo Las skills que hay que tener Para tocar una campana Pero no No es que lo esquivan Pero va muy cerca de sus cabezas Y hay uno En el que se nota re zarpado Que básicamente Lo tienen que esquivar De pedo Miren a este señor Este señor de acá Básicamente lo peina La campana Y yo no puedo creerlo Ya cuando hay un coso De un montón de kilos Al lado Y vos haces No Hermano ¿Qué haces? Para Ese señor Debe tocar la campana De que tiene 3 años Cuando hace Esa Esa campana Está pasando muy cerca De esa cabeza Demasiado O es la ilusión O este señor Está esquivando La campana El pibito de antes Creció, boludo Y mira Se tira, se tira Es toda gente grande Boludo Y el pelado este Está metiendo con todo Boludo El pelado ese Está en CrossFit Los de CrossFit Se cansó Dice Bueno, listo Oh, ya está Ya está Que corran la campana Para mí Ese señor No quiero ser malo Pero los que están Haciendo el laburo Son estos dos Y ese señor Es típico señor metido Que no te deja hacer nada Que se cansa Pero se va Y no ayudó en nada Abuelo, salí Dejalo a nosotros Dejalo Andá con los chicos Y viene el abuelo Y dice No, pero esto Lo tienen que hacer así Abuelo No ve que estamos Haciendo nosotros Pero no, no Usted tiene que agarrar De acá Uno discute Y el otro está como Cuando tiran eso Igual no entiendo Qué es lo que hacen Tipo como que Van haciendo así Pero no es como Que lo van frenando Sino como Que acercan la cuerda Mirá Y el pelado Se está intentando Meter Es como cuando Vos estás sentado Con alguien Al lado Del colectivo Vos estás acá Y él está En la ventana Y vos estás viendo Porque ves que Se está acomodando Y tipo Se acomoda Un segundo Y vos Ah, no, no, no Se acomodó Y junta la mochila Y vos estás como Estás esperando A que salga Ese movimiento ¿Va a salir? No, no, no Pero el salto Que tira Es totalmente Cinematográfico Esto es un superhéroe Marvel Y ahí cuando la casa Se embalentona Viste que se embalentona Dice acá O muero O paro la campana Porque antes Iba amagando Uopas Dice Ahí va No, todavía La próxima La próxima Ahí va Eso ¿Y cómo va hasta allá? Bueno, este por lo menos Se queda acá Hay gente que camina Hasta allá Y no entiendo Cómo la física Explica que eso No se caiga Tipo que esto No siga girando Ahí te creo Porque ahí está en el medio Y ahí viene el abuelo 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 Casi te piso la cabeza ¿Podés salir? No es que estamos Logrando nosotros No No, está bien Vos tenés que hacerlo Te dije que no te vayas Hasta allá Dice el abuelo Pero vos tenés que caminar Hasta allá Dice el abuelo Pero abuelo Pará ¿Para qué? No me quiero morir Esperá cómo viene Esperá Pará No, no, no Ese señor No tiene Ese señor Ya le debe haber pegado Un campanazo En la cara Y creo que la campana Tiene miedo De golpearle la cabeza A él Porque no puede ser No puede ser Que esté tan jugado Alumbra bien Dice la voz Mirá Pero viene envalentonado Como Tipo Y pone la cabeza Re cerca De la campana Le falta un cacho De pelo Del campanazo Boludo Mirá No, está completamente Loco Y no sé qué ayuda Porque básicamente Ese trabajo Lo estaba haciendo él No, no Es Mohamed Ali Literalmente Y estas cosas No son livianas Boludo Te mata Por eso en Coco Sale la leyenda De un chabón Que se quedó aplastado No vieron Coco Yo creo que si esta persona Ven Coco No lo hacen más Y mirá de noche El vértigo Que te debe dar Me atrapó El mundo de las campanas No puedo creerlo Y es una señora La que hace Ig de la campanera Ig de la campañola Te juro que no me acuerdo De la peli O sea Me la acuerdo más o menos Orquesta Uno Dos Acá se pudría todo Boludo Nadie Nadie lo quería más Chorro Le decía Este es literalmente El Chorro Vende humo Recuérdame Sáquenlo Chupame la pija Veracruz Lo bueno Que tiene este stream Es que Yo puedo verlo Que se me cante el culo Y sé que todos ustedes Vamos a estar Básicamente es cuando Estás a las 4 de la mañana Tipo hablando De cualquier cosa O viendo cualquier cosa Con tus amigos Están todos Mirá como toca la campana Eso está bueno Boludo Shenglong No me acuerdo De esto Boludo Eres un lindo Catito Que buena animación Arrancaban los mariachis Boludo O sea Esta Esta Película Básicamente Está festejando Que al chabón Este por morir Tipo Lo van a matar En vivo Y todos están como Vamos Órale Están 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 matando a un señor Básicamente Vamos Órale Chinga a su pinche madre Viejo culero Viva México Cabrones Igual ya están muertos Es verdad Claro Ahí está Ahí está Mirá Y que estaba volando La campana Uy es durísimo No me acordaba Amigos Es una peli Pero es una peli Para chiquito Está al mismo nivel De la muerte de síndrome Boludo La muerte de síndrome El loco Lo descuartiza un ventilador Es durísimo Encima La segunda vez Que se muere Boludo Para Ya estoy muerto Debe decir Otra vez Por lo mismo Esto es un montón ¿Cómo? Gol Gol carajo Dicen Que se vaya La concha De su madre Gol de ferro A huevo A huevo Que chingue Su pinche madre Salaberg Estalló el estadio Boludo No puedo creerlo El cobarde muere muchas veces El valiente solo muere una vez Epa Eso es verdad Vives lo suficiente Para ser un héroe O No, no, no era así Para Arranco Revolvimos Mueres siendo un héroe O vives lo suficiente Para convertirte En un villano Robles Gran frase Y lo otro que me habían dicho Supuestamente es un señor De 109 años ¿Cómo le agarra la mano La pendeja? Pará Despacito 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 Lucy Pará Pará Le va a arrancar la mano Al abuelo Vas a quebrar al abuelo Pendeja Y el abuelo Ay Qué tierno el abuelo El abuelo Yo con pio décimo Me hice la casa Así quedó Después de la fiesta De disfraz Y la nena está completamente Tiene unas ganas De jugar con el abuelo Boludo No es que está grande Ya Está frágil Pará que vas a quebrar Al abuelo Pendeja Má La Tamara Le está dolando el brazo Al abuelo Y la parte del moco Sublime Boludo Vas a sacar ceniza No llegó bien Fede de Lía El de El de los simuladores El de Santos Comentó No llegó bien Se nos va el tata Me parece No soplé mucho Que se nos va el tata Vea Moco Siempre hay tiempo Y edad Para sacarse un moco Cállense Que hay gente Que quiere dormir Dice Descanse hijo mío Papá tiene que trabajar Y llevar a Chile Al mundial Los amo Vidal con los hijos Es exactamente eso Boludo El de los simuladores El de los simuladores El de los simuladores El de los simuladores